Luis Alfonso es hoy a escuela, Luis Alfonso es nutrición, Luis Alfonso es patria, libre en la fábrica, el parque y la revolución, Luis Alfonso es hoy a escuela. Con el canto de estas voces infantiles, es recordado hoy 2 de mayo el niño mártir Luis Alfonso Velázquez Flores. A 45 años de su tránsito a la inmortalidad, la dictadura somocista no pudo apagar sus sueños de libertad. Hoy estos niños, en pleno desarrollo de sus derechos a la educación, al deporte y la cultura, le depositan una flor en su monumento en el parque que lleva su nombre. Luis Alfonso Velázquez Flores, presente, presente, presente. Luis Alfonso, su nombre aún resuena en nuestra Nicaragua, resuena en nosotros los estudiantes de secundaria. Estamos aquí para honrar y conmemorar un año más la muerte del niño mártir de la causa sandinista, Luis Alfonso Velázquez Flores. Luis Alfonso fue un niño defensor de los derechos de la niñez, él fue el que promovió los derechos de todos los niños. ¡Viva Luis Alfonso Velázquez Flores! El homenaje contó con la participación de jóvenes de la FES, Promotoría Solidaria de Juventud Sandinista 19 de Julio y el Movimiento Infantil Luis Alfonso Velázquez Flores. Luis Alfonso, patria, lidera, fabrica el parque y la revolución. Hoy por hoy, como niños, tenemos un derecho a la alimentación, derecho a la escuela y derecho a la vivienda. Y por eso yo les digo, no se me rajen mis compas, porque las patria no necesitan de su coraje y su valor. Gracias. Decimos y sobre todo honramos la memoria histórica de nuestros héroes y mártires. Luis Alfonso Velázquez Flores, que sigue representando para la niñez eso, la confianza de un gobierno que hoy representa la paz, la armonía, a través de escuelas, a través de hospitales, a través de espacios de recreación. El niño Luis Alfonso estaba por cumplir 10 años cuando fue asesinado por la dictadura somocista. Él es un referente de las nuevas generaciones que hoy, a 45 años, reconocen en él su amor por los niños y sus derechos plenos en Nicaragua. Juan Cortés, Multinoticias. Gracias por informarte con nosotros. Ahora te invitamos a suscribirte a nuestro canal en YouTube y compartir nuestro contenido.